Durante muchas décadas el mundo del béisbol se estremecía con las batallas por el título de bateo, por los récords que estaban al final de temporada amenazados por grandes bateadores de contacto, de promedio. Incluso a principios de este siglo, especialmente, Venezuela vibró con grandes momentos, con grandes batallas donde muchos criollos, Andrés Galarraga, Carlos González, Miguel Cabrera, José Altuve, Magli Ordoñez, fueron protagonistas de los títulos de bateo para Venezuela. Pero eso ha ido cambiando. El abraje no solamente ahora tiene menos incidencia en el béisbol, sino que es más difícil ver a esos grandes bateadores que usualmente ponían en riesgo los grandes récords de promedio al bate. El porqué de todo esto lo vamos a conversar en este episodio número 5 de Haces Podcast. Haces Podcast Presentado por Facilitobete.com La mayor organización al servicio de su suerte Pertutti Pizza and Lunch En Cabudare y Barquisimeto Bien, Alfonso, parece que los bateadores de 340, 350, 360 en adelante, hasta 380, son una especie en extinción. El béisbol definitivamente, en la ofensiva, ha cambiado de una manera radical. Hoy se busca mucho el cuadrangular, aumenta la cantidad de ponches por esa situación de buscar el cuadrangular y por eso los averajes han venido descendiendo de una manera paulatina en los últimos años. Hemos estado siguiendo con bastante interés la lucha por el liderato de bateo de la liga americana donde alguien a quien llaman la regadera, un muchacho yaracuyano de nombre Luis Arraes está causando sensación sensación para muchos, no para todos entre ellos este servidor que siempre en su columna dijo Arraes en algún momento puede ser campeón de bateo de la liga americana aún no lo es al momento de decirles estas cosas a ustedes Arraes está bateando un poquito menos de 330 con una diferencia de 14 puntos de ventaja sobre José Abreu que lo escolta en la liga americana pero hay muchos bateadores que ya no llegan a 300 en días pasados había menos de 10 sobre 300 en la liga americana y en general menos de 20 entre la liga americana y la liga nacional el bateador de 300 repito parece ser una especie en extinción por el favor del cuadrangular por el deseo de dar batazos grandes el juego chiquito incluso ha desaparecido mucho y cuando vemos un squeeze play un toque de bola para sacrificarse la manera de avanzar de cualquier forma un pelotero en las bases simplemente estamos hablando de algo que prácticamente está en desuso menos averaje, más cuadrangulares, más ponchados y hoy tenemos a Luis Arraes como candidato a quedarse quizá entre 320 y 330 con el título de bateo de la liga americana un título de bateo que va a seguir a Galarraga a Maglio Ordóñez, a Carlos González, a Miguel Cabrera y a José Altuve criollos que han tenido el privilegio de situarse al frente de la tabla de los promedios en las ligas americana y nacional hace 10, 12, 15 años la situación que hemos visto en las últimas semanas donde no Abreu sino Andrés Jiménez ha estado escoltando a Arraes y ha conformado ese 1-2 en el averaje de la liga americana habría sido noticia de primera plana varias veces por semana en los principales periódicos deportivos a nivel nacional qué pasa ahora, de dónde viene esta transformación que ha llevado al béisbol a olvidarse un poco del averaje vamos a empezar por una razón que tiene todo el sentido y además resultados comprobables las estrategias defensivas, los shifts las nuevas alineaciones al campo que antes eran algo excepcional se podía considerar osado y hoy están a la orden del día para cada bateador han cambiado completamente la efectividad del batazo por el suelo un bateador de contacto de poner la pelota en juego que sabía dirigirla hacia los huecos habituales del infil cuando digo habituales que se movía muy poco sobre todo la llave de segunda base por allí generalmente crecían los promedios y algunas que otras líneas por supuesto arriba del cuadro pero qué ha pasado conforme las tendencias del béisbol se han marcado y se ha estudiado más acuérdense que este es el deporte que muchos consideran más ligado a la ciencia bueno a nivel de analítica y en la búsqueda de generar más oportunidades de carrera de ser más eficaces en la generación de carreras y de evitarlas del rival aparecen estos shifts defensivos entonces la tendencia de bateo hacia ciertas partes del campo ya está prácticamente cubierta por dos y tres fildeadores y eso para los bateadores de contacto en general el bateador tradicional clásico es un problema especialmente para aquellos que no saben en el máximo nivel no es fácil ojo dirigir la pelota utilizar todo el campo como se dice cosa que por ejemplo si sabe hacer Luis Arraez y por eso ya es un indiscutible en la alineación de los mellizos de Minnesota esta profundización de la defensa para batazos por el suelo obligó a los bateadores que necesitan poner números que necesitan ayudar a su equipo y demostrar por qué están allí a buscar superar el desafío como lo hacen con elevados con batazos por arriba de los fildeadores cambiando el ángulo de salida y por supuesto inyectándole fuerza a cada contacto para convertir los hits en extra bases en cuadrangulares que son una mejor forma más directa más eficaz de ayudar al equipo no se necesita de cuatro sencillos para hacer una carrera a veces el béisbol eso sí yo soy el primero que lo dice a veces se vuelve muy poco dinámico vemos ponches cuadrangulares ponches cuadrangulares ese colorido que tenía el toque de bola el bateo y corrido ha cambiado porque las probabilidades cuando hay un bateador que puede dar un cuadrangular en la caja de bateo sencillamente te llevan a optar por muy pocos riesgos menos robo de base menos usar las probabilidades en tu contra de ser puesto cuando tienes alguien en la caja de bateo que te puede llevar al plato con un solo swing ese es el béisbol de ahora y vuelvo a ese punto Alfonso lo que sí no se puede criticar yo que soy particularmente alguien que nació creció en esa escuela de toda la vida al béisbol y que hoy conoce la analítica yo sí reconozco que el colorido de la pelea por los títulos de bateo que tanto movimiento en las bases el robo el bateo y corrido la squeeze play le daban un ingrediente al béisbol que a veces hoy no lo puede sustituir el honrón sobre todo en los juegos donde no hay tantos honrones bien recientemente tuve la oportunidad de ver un partido en el cual los yanquis tuvieron que recurrir a un toque de bola con corredor en tercera para ganar el compromiso porque no salían los honrones no salían los batazos el equipo ha estado en el long perdió una gran diferencia que traía al frente de la división del este de la liga americana y se le perdió totalmente se le extravió la ruta del triunfo y entonces han tenido que recurrir al juego chiquito al robo de base al bateo y corrido al toque de bola a la agresividad en las almohadillas a tocar la bola con corredor en tercera a darle por los huecos desafiando a la colocación de los infielders si están muy movidos a la derecha o muy movidos a la izquierda tratar de hacer cosas que de alguna manera hagan regresar ese béisbol que se ha perdido que es una práctica que está dándole beneficios a muchos equipos y están sacándole estadísticamente ventaja a eso es verdad el béisbol ha cambiado no cabe en duda por eso volviendo al principio de nuestro podcast hoy tenemos menos bateadores de promedio más cuadrangulares una mayor cantidad de ponches y una diferente manera de analizar el juego en un deporte cada vez más científico lleno de matemáticas lleno de escaramuzas técnicas y tácticas que lo han convertido por un lado en algo muy interesante pero por otra parte se ha perdido esa manera alegre entusiasta bonita agresiva de jugar a la pelota cada quien lo puede ver de manera distinta hay quienes todavía creemos que el béisbol ese pequeño el juego pequeño no ha desaparecido ni va a desaparecer contra el batazo grande el cuadrangular y la producción de carreras con menos batazos y mayor cantidad de anotaciones facilitobet.com la mayor organización al servicio de su suerte juegue fácil y cobre seguro pagamos todos los días sin importar si es fin de semana feriado nacional o bancario aprobamos rápido tu saldo para que juegues desde donde sea facilitobet.com la mayor organización al servicio de su suerte en cierta medida nosotros todavía podemos ver mucho más de ese béisbol en el caribe porque las características del jugador de la LVVP por ejemplo a la de grandes ligas varían en muchos sentidos y ahora digamos que las ligas menores son un filtro para esos peloteros que van a las grandes ligas y hacer lo que se considera puede ser más provechoso para la producción de su equipo cosa que no se ve naturalmente en el caribe los peloteros que son tienen que jugar su mejor béisbol el que saben jugar una cosa que a mí me ha puesto a pensar mucho y me llama poderosamente la atención es que hay muchos miembros del salón de la fama que se caracterizaron por ser egiteadores no dar cuadrangulares a menudo muy pocos en su carrera que destacaron por otras cosas digamos de la segunda línea de prioridades vamos a ponerle un título así y que no dependían del cuadrangular de la gran cantidad de carreras creadas de carreras empujadas y de las diferentes habilidades que hoy son patrón a uno en el béisbol hay miembros del salón de la fama que si lo poníamos en el contexto actual o mejor dicho llevamos el contexto actual de la preferencia de bateo hacia aquellos tiempos habría cambiado sus carreras cuántos cuántos de ellos habrían sobrevivido y por otro lado qué habría sido de esos récords de esos campeones de bateo sobre 400 esos que vimos en el béisbol de las grandes ligas que parecía tan difícil de romper como el récord de Ricky Henderson bueno ahora yo creo que más el averaje los récords de campeones de bateo parece que van a ser cada vez más inalcanzables conforme el béisbol mantenga esta línea de trabajo de dinámica Alfonso y algo de lo que estamos hablando podemos ponerlo en un ejemplo hoy nuestro muy criollo un pelotero que ganó tres títulos de bateo que llegó a conectar en cuatro temporadas más de 200 inatrapables y que ahora simplemente cambió el estilo ya desde hace algún tiempo me refiero a José Altuve Altuve ya no será el pelotero de 200 imparables no será el jugador de averaje de 340 350 o por allí sino simplemente el hombre que abriendo la alineación busca cuadrangulares los logra tiene producción y prefieren a un Altuve de 270 280 290 pero que conecte cuadrangulares y produzca carreras a aquel jugador que estadísticamente estaba luchando por el liderato de bateo de la liga americana así está el béisbol de hoy estamos a punto de tener ojalá fuera así al primero y al segundo en bateo en promedio en la liga americana Luis Arraez y Andrés Jiménez eso pasa a un segundo plano si hablamos de cuadrangulares si hablamos de otras maneras de observar el juego de pelota Alfonso el béisbol no es que lo están cambiando el béisbol cambió y seguirá cambiando la evolución para bien o para mal formará parte de esta disciplina como en mayor o menor medida de los otros deportes porque así lo exige la industria la modernidad y el análisis a fin de cuentas los equipos las organizaciones que por su manera de querer jugar marcan el camino son las que buscan las maneras de ganar de generar más carreras de sacar provecho al rival y eso nos lleva a los diferentes cambios que estamos viviendo muchos lo disfrutan ven el béisbol de la misma manera sé que la mayoría es se siente identificada con eso pero muchos siguen extrañando las cosas que en el béisbol de antes era cotidiano y hoy son una rareza Haces Podcast episodio número 5 gracias por acompañarnos Alfonso Saer el narrador y Alfonso Saer Gómez con ustedes nos puedes escuchar siempre en YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor en tus plataformas de preferencia nos vemos en un próximo capítulo de Haces Podcast ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver en un próximo capítulo de Haces Podcast